¡Hola a todos! Bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer la postura del Triángulo Girado o Parivrita Trikonasana. Para esto vamos a traer a nuestro ayudante especial, Lili. Así es, busca tu silla porque será de gran ayuda para la práctica de hoy. Iniciaremos desde Par Sotanasana con la pierna izquierda al frente, nuestro ayudante Lili aquí en un extremo del mat. Inhalamos, plantando los pies firmemente en la tierra, manos en las caderas y al exhalar el coccyx se va hacia arriba y hacia atrás. Bajamos lentamente inclinándonos desde las caderas con la espalda plana. Extendemos los brazos al frente, apoyándolos en nuestro ayudante y respiramos aquí. A partir de este momento, las piernas y las caderas están totalmente fijas e intactas. No se pueden mover, es muy importante porque haremos una torsión. Así que queremos proteger la espalda. Inhala y llevamos la mano izquierda a la cadera. Luego al exhalar, la derecha va hacia la canilla externa. Y aquí, con las piernas bien fuertes e inmóviles, inhalamos y al exhalar nos torcemos desde la espina toráxica, desde el medio. No deberíamos sentir ningún dolor en la espalda lumbar. Usando nuestra mano en contra de la canilla como palanca, nos mantenemos en esta torsión. La mano también puede bajar hacia el tobillo o incluso al mat, donde te sientas más cómodo. Siempre y cuando las piernas permanezcan rectas y la pelvis mirando al frente del mat, inhalamos y al exhalar puedes extender ambos brazos alineándolos. Y aquí estamos en la versión completa del triángulo girado. El cuello, si lo sientes tenso, deja que la cabeza caiga, déjala caer. O si no, puedes también mirar al frente, lo que se sienta más cómodo para ti. Estamos estirando y fortaleciendo todo el cuerpo, además de que estimulamos la digestión y es excelente para mejorar el equilibrio. Para deshacer la postura, inhalamos y al exhalar dejamos caer la mano izquierda, la derecha hacia el lado. Inhala aquí y al exhalar el pie del frente va hacia atrás para la posición de la plancha. Inhalamos aquí, exhala, deja caer las rodillas, caderas hacia atrás y hacia abajo para la posición del niño, dejando caer la cabeza en el mat. Espero que este tutorial haya sido de mucho beneficio para ti. Estaremos subiendo un nuevo video todas las semanas, así que si quieres seguir desarrollando y creciendo tu práctica de yoga, suscríbete a nuestro canal para ser el primero en ver nuestro contenido. Que tengas un feliz y hermoso resto del día. Namaste.